¡Llega carta de Luisa! Cartas de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Jesús María José, Fiat, en la voluntad de Dios. Muy estimado hijo en el divino querer, agradecemos de todo corazón al Señor que con tanta bondad ha querido servirse de esta pequeña y la más pobre entre todas las criaturas para manifestar lo sublime que es servir en el divino querer. Es propio de Dios manifestarse a los más pequeños y a los más ignorantes para que no nos atribuyamos nada a nosotros mismos sino todo a su amor infinito por nosotros, pobres criaturas. Pero ¿quién puede decir lo que Él ha dicho acerca de un vivir tan santo? Son algunas gotas apenas de lo que se puede expresar. Cada vez que hacemos un acto en su divina voluntad vamos al encuentro de todo el cielo y todo el cielo viene hacia nosotros y todos los santos, los ángeles, la misma reina del cielo se sienten honrados en depositar todos sus actos juntos con el nuestro para hacer lo que nosotros hacemos. Se siente duplicar la dicha y la gloria porque en nuestro acto un divino querer es el actor y el espectador y nadie quiere quedarse marginado y con derecho porque la divina voluntad es de todos menos de aquel ingrato que no la quiere conocer, amar y poseer. Por lo tanto, todo el cielo repite en coro Si es nuestra, ¿por qué no debemos hacer lo que ella hace? Por lo tanto, cada vez que hagamos un acto en su voluntad adorable la misma voluntad humana sufre un martirio no de sangre sino de voluntad que nunca muere y para el Señor es tal la complacencia que pone el sello del martirio divino de modo que podamos decir a Dios soy el mártir continuo no muero una vez sino tantas veces cuantas no hago mi voluntad por ahora basta pasamos a otras cosas querido en el Señor nada nuevo ha habido aquí con respecto a lo que vosotros decís en Roma más bien todo lo contrario aquí ha habido una gran tempestad en contra de los libros y en contra mía creo sin embargo que esto haya sido suscitado por algunos sacerdotes y religiosos de Corato que el Señor bendiga y perdone a todos se ve que existe la rabia diabólica que al solo nombre de la divina voluntad se consume y se enfurece tremendamente por lo tanto, oremos os agradezco y haced todo lo que podáis y todo lo que quiere el Señor acerca de yo no he escrito en absoluto escribiré unas cartas me obligó a poner mi firma sobre una tarjeta sin decirme por qué vi tan solo que era demasiado fácil al hablar os agradezco por vuestros avisos y consejos os dejo en el divino querer que sea Él vuestro centro de vida oh, como quisiera que todo lo que hacéis fluya en Él para llevarle vuestros besos vuestro amor vuestros abrazos de gratitud para tomar el cielo en asalto y decirle apresuraos haz que venga a reinar vuestra divina voluntad sobre la tierra os saludo con el amor del Fiat divino en compañía de Amelia y del pequeño vuestra afectísima la pequeña hija de la divina voluntad Corato 23 de junio de 1941 241 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 Gracias por ver el video